Hola, ¿qué tal? Estamos en una transmisión más de Luchadoras. Estamos haciendo este ciclo de reflexiones que empezó esta semana. Se llama Anticuerpos Colectivos, Semillas de Otro Futuro, que en realidad pensamos desde Luchadoras como una oportunidad frente a la pandemia del coronavirus para pensar las causas estructurales que están detrás de esta pandemia. Y justo esta semana empezamos con el llamado de la tierra, que ha sido un ciclo de conversaciones con diferentes mujeres, activistas, defensoras y pensadoras como el día de hoy, filósofas, que queremos entrarle a la materia dura de este momento del mundo que nos está cimbrando en múltiples sentidos. Lo que queremos es reflexionar acerca de, como decía, qué está detrás, cuál es el sistema que sostiene lo que está pasando el día de hoy y que no podemos dejar de ver. Porque sería como un acto de pretendida normalidad que no es tal, porque en realidad estamos en un sistema que nos ha llevado al punto de colapso y que tiene ahora una oportunidad de transformación muy grande. Hoy estamos con dos filósofas transfeministas, Jibón Guerrero y Sayac Valencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotras. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y qué gusto compartirme esa con Chibón. Ay, sí, a mí me emociona mucho también estar aquí con Sayac y con Luchadoras. Gracias. Bueno, queremos comenzar este planteamiento retomando una de las principales corrientes de pensamiento que señalan y que sostienen que la emergencia de este virus surge en realidad como de un cambio fuerte que ha tenido la acción humana en el medio ambiente y que ha llevado a las formas de vida a adaptarse para ser más resistente frente a las condiciones cambiantes. Este es el caso pues del coronavirus y entonces hay una, se establece que hay una relación directa entre la devastación planetaria provocada por este sistema capitalista con el surgimiento de las mutaciones genéticas de los virus como este, que cada vez son más resistentes y que hemos visto que su acción letal pues es muy extendida. Desde ese punto de vista, los conceptos de antropoceno y capitalismo agor que ustedes dos trabajan, reflexionan o han acuñado, son oportunidades muy importantes para pensar este momento en sus causas estructurales. Entonces, Chibón, yo quisiera preguntarte para empezar esta conversación que nos dijera sobre el antropoceno. ¿Qué significa que hablemos de que vivimos en una era geológica que está marcada por la acción humana? Y más allá del antropoceno, se habla también del capitaloceno. Entonces, nos puedes contar y acuérdense que pueden poner sus preguntas acá en la ventana de chat. Al final vamos a tener oportunidad de verlas. Sí, con mucho gusto. Nada más dos precisiones. El SARS-CoV-2 no es un virus que haya mutado. Lo que parece que pasó y aún es muy preliminar es que hubo un evento de zoonosis. Es decir, estaba yo viendo hace poco un documental que decía que hace dos años se encontró un virus con el 96% del genoma idéntico al coronavirus actual y que lo que sospechan es que en el salto entre especies adquirió ese 4%. Entonces, no es que haya mutado en sí. Fue un evento zoonótico y la otra es que desafortunadamente no todas las formas de vida se están haciendo más fuertes y se están adaptando en este nuevo momento. Un ejemplo son las abejas. Las abejas al parecer se están extendiendo por una multiplicidad de causas y este es un ejemplo de que la vida no es hiper resiliente y si una... y esto justo me lleva al término antropoceno. Yo no lo acuñé. Es un término que fue acuñado por Paul Hudson hace ya 18 años. Él, de hecho, lo hace en el contexto de lo que él considera un cambio de época donde ya no estamos en el holoceno, que es este periodo de los últimos 10.000 años donde surgió la agricultura, donde hubo una estabilidad climática que permitió el desarrollo de la civilización y él dice ya no estamos allí. Por primera vez en la historia el ser humano se ha vuelto una fuerza geológica y filósofos como Clive Hamilton justo lo que dicen es eso, que es por primera vez en la historia de todo el planeta que una sola especie se ha vuelto fuerza geológica. Eso quiere decir que lo que hacemos hoy no tiene impacto nada más en una o dos o tres generaciones, sino que literalmente va a estarse viendo en el registro geológico por decenas o por centenares de miles de años. Cuando hablan del antropoceno normalmente lo fechan a partir del invento de la máquina de vapor y se habla también de un periodo de gran aceleración en el siglo 20, sobre todo en el contexto de la segunda posguerra. Todo esto básicamente tiene que ver con un concepto que se abordará más adelante, que es un desequilibrio termodinámico. O sea, el antropoceno implicaría el uso de una serie de energías almacenadas en los combustibles fósiles que permitieron un enorme desarrollo tecnológico, pero a la par de eso también generaron una enorme devastación ambiental. Por eso es que filósofos como Jason Moore y Donna Haraway dicen que el término es equivocado, que tendríamos que hablar de capitaloceno o incluso de plantacioceno, porque hablar de antropoceno parece que nos reparte las responsabilidades por igual. Dicen, esto no es cierto entre naciones, no es cierto entre países, tiene que ver más bien con ciertos modos de producción. Ahora, a mí el término me gusta, pero antes de cerrar esta breve intervención, sí querría decir que por allí hay un par de voces críticas en América Latina que han señalado que el concepto de capitaloceno no les gusta y las razones que dan son por lo menos dignas de ser pensadas. Una es porque sienten que corremos el riesgo una vez más de incurrir una dependencia terminológica como en el norte global académico. Dicen, de nuevo, parece que volvemos a quedar en deuda con las academias del norte. Dicen, y esto quizás no sería muy peligroso, de no ser porque tanto Moore como Haraway están pensando un modelo de relaciones productivas, sobre todo pensados para el contexto anglosajón. Y eso se ve en el concepto de plantacioceno. Y lo que dicen algunos autores en América Latina es no ocurrió de la misma manera el capitalismo en América Latina o en Asia o en África que lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es algo que no tendríamos que perder de vista. Y si vamos a hablar de capitaloceno, simplemente tener en claro que lo que pasó en Estados Unidos no se puede universalizar trivialmente. Muchísimas gracias por la precisión, todas las aclaraciones y la historia de emergencia y discusión y las disputas también en torno a este término. Sayak, en tu libro Capitalismo Gore sostienes que existe un sistema que tiene una lógica predatoria, ¿no? De destrucción y de consumo, no solo de otras formas de vida, sino de los cuerpos mismos humanos, de las vidas humanas y además que se estitiza, ¿no? Se celebra, se vuelve seductora y entonces este también es como un, pues no sé si llamarlo peligro, pero sí una manifestación, pues desde mi punto de vista grave, no sé, tú compórtenos más. ¿Cómo la pandemia del coronavirus es la punta del iceberg de este sistema o de estas formas de capitalismo de tu perspectiva? Bueno, hace como un poco más de 10 años que propuse el concepto para hablar de una interrelación que me parecía muy importante para pensar la violencia en México en relación al narcotráfico, pero que después de una década me ha quedado bastante claro que tiene que ver con un sistema evidentemente más grande y en el sentido de que desde mi opinión el COVID-19 nos habla de que este tipo de capitalismo que se alimenta de destrucción de cuerpos y espectacularización de la violencia y la tragedia está más visible y más vigente que nunca y para poblaciones que pensaríamos estaban fuera como de este sector de la violencia espectacular o de este lugar que regularmente se piensa la violencia como geopolíticamente situada, eso es muy importante, pero como si fuera algo excepcional de otros lugares, entonces una crítica desde el capitalismo a esta perspectiva de pensar que la violencia tiene un copyright que está enmarcado casi siempre en los países subalternos o con una historia colonial, en este caso historias excoloniales o neocoloniales como en México, nos darían noticia de que este sistema, si queremos utilizar el término capitaloceno o no, se alimenta de sangre, se alimenta de trabajo no pagado, se alimenta también de la destrucción de cuerpos y esto nos ha quedado súper claro ahora con la cuarentena ya que como vemos hay una sobreexposición a la vulnerabilidad de las clases más vulnerables en general, las personas racializadas, las mujeres, los migrantes, las personas trans, las personas no binarias y todas estas personas que de alguna manera también han sido como, cuyas luchas han sido desplazadas hacia un segundo lugar, como habíamos visto que en la última década por lo menos había habido bastante movimiento en torno a conseguir un bien, a responsabilizar a los estados por parte de, o sea, de este hetero, las heteronaciones estaban como de alguna manera reaccionando a estos cuestionamientos que no tienen 10 años, sino que tienen, bueno, por lo menos desde el siglo XIX hasta ahora y de, porque pensemos que el sufragismo, el feminismo y otras y otros movimientos sociales lo habían estado como cuestionando, bueno, el sistema sexogénero y otras cosas, pero intentaré no ser tan abarcativa, sino centrarme en cómo el COVID está reforzando esta idea de nación heterosexual, está reforzando la idea del patriarcado o del necropatriarcado al interior de los hogares, como hemos visto, cómo se ha incrementado la violencia contra las mujeres y contra las personas no binarias, la violencia sexual contra los infantes dentro de la familia, dentro de las casas, ¿no? Esto no está, esto estaba pasando antes del COVID, pero podemos ver muy claramente que de alguna manera este capitalismo que especulariza la violencia también normaliza esa violencia y que no solamente es una violencia de los criminales heroicos o fantásticos o bárbaros o terribles, sino que también es parte como de una encrucijada donde se junta colonialismo, extractivismo, género, raza, clase y donde convergen de una manera muy clara ahora mismo a través de un concepto que es los trabajadores esenciales. El trabajador esencial es aquella persona que realiza labores de cuidado, sobre todo de sostenimiento de la vida, de adentro del hogar, pero también afuera y donde nos está quedando claro que son las personas más vulnerables, por ejemplo, o que más están pereciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos las cifras de personas que están falleciendo por coronavirus son altamente significativas porque son personas afroamericanas y también latinas, ¿no? Y en muchos casos personas migrantes indocumentadas que de alguna forma se les está castigando también por su estatus, ¿no? Y se vuelve, me parece muy peligroso el término esencial, ¿no? Cuando dices es un trabajador esencial porque estás cosmetizando o estás eufemizando lo que quiere decir este término y son personas sacrificables para el sistema y en este sentido sacrificables de manera atroces a través de la sobreexplotación, a través justamente de la condena a muerte de personas diferidas, a través obviamente no los van a matar como lo han estado haciendo durante los últimos siglos, pero sí los están condenando a muerte en diferentes lugares y en este caso Estados Unidos. A mí me parece que el COVID es uno de los bastiones que podemos pensar para ver que han estado intentando desde justamente la relación necropatriarcal, capitalista, binaria, cis heterosexual, deshacer una serie de movimientos sociales y una serie como de luchas y reivindicaciones que ya tienen una larga data pero que pensemos que en los últimos años, y bueno, voy a poner un momento muy específico, el 8 y el 9 de marzo en México, por ejemplo, toda la gente que se juntó y en todo el mundo, no solamente en México, pero pensemos en México, el movimiento feminista ha estado muy atento a esto y cómo es un movimiento donde el cuerpo social real, no solo virtual, está en la calle, pues esto no es excepcional solo en México, en China también tenían muchísimos meses en la calle las revueltas contra el sistema, en Chile, en Argentina, en Colombia, en una serie de países estaban las personas en la calle porque el derecho al cuerpo en el espacio público era algo que todavía no nos habían quitado, ¿no? Creo que desde el feminismo habíamos estado diciendo todo el rato que las calles también son nuestras a pesar del miedo, a pesar del asedio, a pesar de la violencia en nuestra contra, cuando decían es que eso les pasa por estar en la calle, ¿no? De ser uno de los argumentos, pues vemos que no nos pasa por estar en la calle, estamos ahora en la casa y sigue pasando y pasa de maneras terribles y además se está haciendo omisión sobre estas violencias, ¿no? Entonces me parece que el capitalismo gorda del COVID es muy vigente para pensar el COVID en el sentido de que está alimentado de sangre y de vísceras y de alguna manera de las poblaciones, está alimentando de manera necropolítica y condenando a muerte a ciertas poblaciones que ya estaban muy precarizadas, pero que de alguna forma van a ser una especie de limpieza social a través de una cuestión que yo no puedo decir si es algo que se realizó o no se realizó. A lo mejor, como nos explica, evidentemente, si Ovan es una, no es propiamente una mutación, sino un cambio en un virus y que viene de esta devastación ecológica, pero que de alguna forma tenemos que pensarlo políticamente también porque apareció en un momento muy concreto, en un momento donde la insurrección parecía que estaba solo creciendo y donde nos quitan el espacio, la proximidad del cuerpo, el afecto de esos cuerpos y la afectación que puede surgir como de manera, digamos que un efecto Doppler donde se va propagando esa afectación y donde cada vez más la gente estaba en la calle, ¿no? Entonces me parece que el término con el que yo trabajaría de bases es ese, ¿no? El capitalismo que está sosteniendo y beneficiándose de este COVID. Tendría muchas otras matizaciones, pero es importante no perder de vista que en realidad la destrucción está siendo material. O sea, estamos muy preocupados por no poder salir a la calle, pero no porque solo nos quiera dar el aire, sino porque el hecho de tenernos confinados de alguna manera en carcelades, aunque tengamos muchos privilegios y estemos súper bien en nuestras casas. Algunas personas, hay mucha gente que no se puede quedar en casa y mucha gente que no tiene esos privilegios y donde la casa es justo la trampa mortal para muchas personas no binarias, no discípulos de género, personas en situaciones de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? En este caso creo que desde los feminismos lo interesante es que estamos pensando en posibilidades de alianza y de agenciamiento, no solo desde el confinamiento, sino desde hacer otras prácticas posibles en lo cotidiano, pero igual eso lo hablamos después. Sí. Y yo creo que, sí, sí, yo creo que voy a dejar esto hasta aquí, porque si no voy a estar dos horas aquí. Gracias. No, a ti, porque justo Che Guevara nos hace una pregunta en la cual yo también quería profundizar antes de seguir como el curso de las preguntas que tenemos ya previstas, que tiene que ver con un poco pensar más el necropatriarcado, que por supuesto a muchos nos ha de resonar con feminicidio, ¿no? Y la grave crisis que existe, y como decías ahora, además no solo la grave crisis que existe en México de asesinatos de mujeres y en América Latina, sino el intento deliberado del Estado, del gobierno, del presidente Andrés Manuel, de no hablar, de ocultarlo, de negarlo, de decir que no hay violencia contra las mujeres, que nos han aumentado las llamadas al 911. Y Shea nos comparte esta inquietud, dice, ¿qué piensan sobre lo que sucederá dentro de los próximos meses en América Latina? Mi madre y muchas amigas pensamos que las cifras de feminicidios van a aumentar por el tráfico al mercado negro. ¿Habrá más inseguridad? Uf, yo temo que sí, y de hecho hay un concepto que acuñó un teórico que hace ecocrítica que se llama Rob Nixon, y él habla de lo que se llama la violencia lenta. Y la violencia lenta ocurre en el contexto, sobre todo, de las crisis ambientales, que a diferencia quizás de crisis como la que estamos viviendo, ocurre de una manera tan lenta que no llega a los titulares de los periódicos, y casi podríamos decir que la gente no la ve. De hecho, se han hecho estudios, por ejemplo, comparando esta crisis y el cambio climático, y la gente no estaría dispuesta a cambiar su estilo de vida por el cambio climático, pero sí por el COVID. Lo curioso de ese tipo de respuestas es que te hace ver que la gente puede cambiar su estilo de vida por unos cuantos meses para sobrellevar algo que vive como transitorio. Pero algo que puede ser devastador para toda la vida en el planeta, paradójicamente es algo que no concita a este mismo tipo de respuestas. Y ahora, para no perderme, el concepto de violencia lenta a mí me parece fundamental, tristemente porque nos roba casi todo optimismo. Mucha gente me ha preguntado si yo creo que las cosas van a mejorar en el país o en la región, y yo les digo que no. Y hay gente que me dice, bueno, es que eres una pesimista. Y les digo no, y ni siquiera es, ni siquiera es que pueda, digamos, atribuírselo a las autoridades. Y la razón se debe a que lo que va a pasar con la violencia lenta, sobre todo en una región como Centroamérica y el sur de México, es que vamos a ir viendo una degradación ambiental que va a ir atacando, por ejemplo, todo lo que es agricultura de subsistencia, donde vemos algunas de las personas más pobres, desde luego mujeres, que son muchas de las que sobreviven con agricultura de subsistencia. Y esa violencia lenta justo va a generar desplazados ambientales. México, ya lo sabemos, no hay que decirlo, tenemos ahorita una política migratoria tremendamente desafortunada. Y sí, sí creo que una de las cosas que cuando empezó este sexenio parecía que se iban a hacer bien, era todo este proyecto de tratar de invertir en Centroamérica y rescatar la región, porque precisamente la única manera en la que tú vas a evitar la creación de desplazados ambientales es parando la violencia lenta. Y la única manera de parar la violencia lenta es interviniendo en los países centroamericanos y del sur de México. Por ejemplo, parando también prácticas extractivistas, parando también todo lo que es esa degradación ambiental, creando también derechos ambientales que se respeten y dando oportunidades laborales. No estamos yendo hacia allá. Y el problema de no ir hacia allá es que los desplazados ambientales no se van a quedar en donde están porque es una condena a muerte, porque no va a haber alimentos, no va a haber condiciones de trabajo dignas, las violencias se van a exacerbar. Y lo que vamos a ver es un montón de migrantes que van a estar llegando a este país. Y lo que yo temo es que ahí vamos a ver cómo se van a exacerbar muchas formas de violencia, no solo violencias, digamos, feminicidas, sino vamos a ver aporofobia, xenofobia, distintas formas de discriminación. Ya las estamos viendo. Personas además que se vean así de vulneradas son presa fácil del crimen organizado, son presa fácil de las redes de trata. En ese sentido, muchos de los análisis de violencia contemporáneos no le ponen la atención que deberían al tema ambiental. Y yo creo que es un error, porque tristemente hoy vamos a ver, a través de este concepto de la violencia lenta, una afectación masiva, sobre todo en países que son muy vulnerables, que son los del tercer mundo. La tragedia del capitaloceno y del antropoceno es que los países del primer mundo que lo causan son los menos afectados. Son los menos afectados porque de hecho van a tener más territorio para cultivar, menos crisis alimentarias. No todos, o sea, no todos. Por ejemplo, Rusia va a tener muchos problemas, pero Estados Unidos no. Y en el caso de la región latinoamericana, nos va a afectar muchísimo y sí creo que esto va a exacerbar violencias feminicidas, desde luego ante ciertos tipos de mujeres, mujeres racializadas, mujeres migrantes, no mujeres de clase media, o no fundamentalmente mujeres de clase media. Mientras te escucho parece que estamos escuchando como un relato y un recrudecimiento de lo que ha pasado en las últimas décadas con las migraciones, el crimen organizado, pero también la historia colonial de América Latina. ¿Esa ya quisieras complementar? Sí, sí, yo creo que, bueno, evidentemente no solamente va a aumentar. Me gustaría como pensar, y que esto es algo que retomo también de otras conversaciones, y creo que algo que tenemos en la cabeza a la mía y es no soltar de qué va a pasar después del COVID, porque no hay un después, es un continuo. Y yo creo que esto va a seguir aumentando, pero justamente me preocupa que hablemos solo del COVID para pensar que esto lo va a incrementar. Evidentemente lo va a incrementar a nivel, porque tiene relación política, económica, de devastación ecológica, pero la cuestión es que el COVID es un dispositivo para acelerar o acelerar ciertas agendas y no dar, no responsabilizar socialmente o no dar a accountability de lo que está sucediendo por el COVID. Y esta relación de no responsabilizar o de no poder pedir responsabilidad a los gobiernos y a los sistemas económicos, al Fondo Monetario Internacional y a todas estas personas que están prefiriendo dejar morir a las poblaciones que invertir el dinero porque primero precarizaron el sistema de salud, porque primero, o sea, si nos ponemos a hacer cuentas y un trazado directo, primero tendríamos que pensar, por supuesto, en la devastación económica y política, pero sobre todo ambiental, de la que está hablando Giovanni, de la que se está hablando también mucho desde el ecofeminismo desde hace bastante tiempo, pero, desde el feminismo comunitario, por supuesto, pero también considero que tenemos que pensar en que no es tan difícil seguir la relación de desmantelamiento del estado de bienestar, pero en este sentido quizá más estructurado en el estado mismo, la teoría del estado, el estado de bienestar a través justo del desmantelamiento del sistema de salud. Y también el limbo que se convierte en el acceso a la salud en un país, por ejemplo, como este que sí tenemos un sistema de salud y que es público y que puede ser mejor o peor, pero en sistemas que, por ejemplo, Estados Unidos es imposible, te enfermas una gripe y entonces mejor te mueres, ¿sabes? Porque si no hay una deuda, hay deuda para todo. Lo que me preocupa muchísimo es justamente pensar en que todo tiene que ver con el COVID cuando en realidad tiene que ver con las relaciones económicas y políticas, donde no se está siendo responsable a los... Es un crimen humano a la gente que empezó a desestructurar todo el sistema de salud. Podemos ver quién firmó para sacar todo el dinero, para desmantelar el sistema de salud, y eso debería ser juzgado. Y me refiero a, no porque sea punitivista, sino porque me parece que es acorde también para dejar como rastro de cuáles son las consecuencias cuando se hacen ciertas cuestiones, porque nosotros jugamos a seguir el pacto social ciudadano con el Estado que no cumple, pero ese Estado se desresponsabiliza y en el caso del Estado mexicano tiene que ver con justamente la omisión, por ejemplo, de la violencia que se está sufriendo hacia las mujeres, pero también en otros estados o en otros países con todo este desmantelamiento del sistema sanitario que condena a muerte a la gente. Por ejemplo, vimos cómo en Ecuador estaba muriendo la gente en la calle, en Guayaquil, y había una colega que estaba hablando que se dedica a estudiar la región, específicamente Guayaquil, decía, bueno, es que esto sucede porque hace 30 años se desmanteló completamente el sistema de salud, y por eso estamos viendo gente morir en vivo en la calle e intransmitida. Por eso después del capitalismo gore, o al mismo tiempo que el capitalismo gore, viene esta política que tiene que ver con exhibir ciertos cuerpos mientras mueren. A mí me pareció lo más snob que he visto, desde que empezó con el Mediterráneo, cómo veíamos que se ahogaban las personas racializadas en el Mediterráneo, y cómo sigue con este relato de ver morir a la gente en vivo. Claro que no es de carácter sexual, el snob tiene ese punto de morbo sexual, pero en este caso creo que hay esta política snob, que es donde estamos viviendo, que condena a las poblaciones a ser asesinadas, ya no de manera lenta, solo y discreta, sino también espectacularizada, nos dice que las mujeres y las personas racializadas van a seguir muriendo, las cuestiones nos vamos a resignar a seguir muriendo, o vamos a empezar a defendernos, que creo que eso es una posibilidad. También ha habido casos muy aislados y pequeñitos, donde las mujeres empiezan a defenderse dentro de la casa, porque lo que creo que tenemos que hacer, no solamente es verlo evidente, perdón, así un medio minuto, sino pensar en que nos han construido históricamente con indefensión aprendida, y la primera desventaja que tenemos es pensar que realmente estamos ahí, que no podemos hacer absolutamente nada, y yo creo que la indefensión aprendida es un arma que tiene el 50%, que les garantiza el 50% de inmovilidad para reaccionar de los pueblos más vulnerabilizados o de las mujeres, entonces va a seguir aumentando, pero tenemos que prepararnos entonces para poder ayudar, para poder hacer redes y para defendernos. Sí, yo quisiera vincular esto a una reflexión que me surge ahora de escuchar lo que estamos platicando respecto a este doble momento que vivimos, ¿no? Por una parte tenemos estos grandes poderes, algo que tú también has hablado de que existe una clase criminal internacional, y que creo que podríamos extender, como decías hace un momento, no solo al crimen organizado, sino también a esas redes económicas globales, a las transnacionales, que por ejemplo tienen sus maquilas en la frontera, y hay como una dinámica de explotación que también quedó muy evidente con el coronavirus, pero tenemos como toda esta élite en el poder, y por otra parte, como decían, hemos visto emergencia de movimientos sociales y un momento de movilización muy fuerte, por ejemplo en América Latina el año pasado, en Ecuador, en Chile, el movimiento feminista a nivel global, la marea verde en Argentina, en Beirut, por ejemplo, estuvieron meses en protestas muy álgidas que fueron muy importantes, estamos también, este momento de mundo también está en medio de esas dos fuerzas, ¿no? Digo, esta era una de las preguntas que yo había planteado para el final de nuestra conversación, pero, ¿esto ante qué nos coloca, no? Ante estos poderes totalitarios, asfixiantes, aplastantes, opresores, y al mismo tiempo este drive de lucha organizada por la vida, de resistencia, ¿qué es posible? ¿qué no es posible? Tenemos como estas lecturas que, bueno, todo va a ir peor, pero tenemos también los llamados más inspiradores de decir, tenemos que usar una imaginación radical para reconstruirlo todo, ¿cuáles son sus pensamientos, sus sentidos respecto a este momento de ebullición global que vivimos frente a este portal, como dice Arundati Roy, que podría o no ser la crisis del coronavirus? Bueno, yo no sé si yo tengo un análisis global e integrador, eso yo no sé si pudiera yo dar una visión panorámica de todos mis puntos de vista, porque tengo momentos más reformistas que otros. Por ejemplo, en el tema ambiental, me siento mucho más cercana de los ecosocialismos, de los ecomarxismos, y sin embargo, digamos, una política de lo cotidiano en esta crisis, me hubiera gustado que nos acercáramos a políticas socialdemócratas que no están ocurriendo. Entonces, yo no sé si podría dar, digamos, una visión del todo coherente. Yo lo que sí diría es que a mí sí me preocupa cuando caemos presa, digamos, de las narrativas deterministas, porque nos despojan de toda esperanza. Y a mí en general no me gustan cuando la gente moviliza estas narrativas diciendo que está todo determinado, que está determinado todo espacio político, que la formación, la educación de cada persona está determinado. Creo que eso nos roba la esperanza. Creo que ahí no cabe, por ejemplo, esto que mencionabas de la imaginación política, y creo que es algo que vamos a tener que hacer. Yo quizás lo que diría es que uno de los grandes retos, más allá de, por ejemplo, la imaginación política, es quizás tratar de pensar otras relaciones con la tecnología y tratar de pensar en algo que no nos entrampe todo el tiempo en un conflicto entre el individuo y la comunidad. Y sobre esas dos cosas simplemente diría algo muy breve. Hace poco, por ejemplo, teníamos este debate sobre si toda la ciencia mexicana de hace un sexenio o más sexenios era neoliberal y ya no lo es. A mí eso, por ejemplo, me genera cierta confusión porque yo creo que a nivel Estado tenemos la continuación de algunas políticas que claramente son neoliberales y yo señalaría, por ejemplo, a los trenes, como esos grandes proyectos que tienen continuidad y dado que hay todavía una participación de la ciencia de este gobierno en esos proyectos, yo diría, bueno, es que un cambio de régimen no se declara. Un cambio de régimen no es algo que se anuncia. Porque si yo anuncio que todo eso ya fue y sin embargo en los hechos, en la relación ciencia-tecnología-sociedad, seguimos apostando por proyectos desarrollistas, por proyectos como estos trenes, entonces no hemos hecho realmente una ruptura total y con eso no quiero decir que no haya una ruptura en algunas cosas, pero el ejercicio de replantear las relaciones ciencia-tecnología-sociedad es muy complejo y la gente, por ejemplo, que se dedica a eso tampoco tiene claro, por ejemplo, hasta dónde debemos democratizar los saberes precisamente para evitar que políticas tecnocráticas sigan arrasando los ambientes y sigan arrasando las poblaciones, ¿no? Y este es un debate vivo. Entonces, yo lo único que señalaría sobre ese punto es que tenemos un tema pendiente acerca de cómo imaginar otras relaciones ciencia-tecnología-sociedad y no es una cuestión que se resuelva enunciándolo porque las continuidades allá están y hay proyectos de larga data que han intentado hacer eso que no surgieron ayer que ahí están también y sobre el otro que decía de la relación individuo-comunidad justo hay una colega del Instituto de Investigaciones Filosóficas Ángeles Hedaña que una de las cosas que más le preocupa y en eso ella abreva, por ejemplo, el zapatismo es lo difícil que es desentramparnos de esta idea de lo que sería el individualismo y yo creo que, por ejemplo, es uno de los grandes retos imaginar una política que sea comunitaria pero de una comunidad que no sea opresiva que no sea restrictiva del individuo precisamente porque ahí los feminismos también han dicho a ver, las comunidades son importantes pero no siempre son utópicas y ahí yo creo que tenemos un tema pendiente y ese tipo de líneas que no son exhaustivas los tenemos que seguir pensando para tratar de imaginar otras relaciones y eso no basta con o sea, no se resuelve con buenas intenciones y con una declaración Muchas gracias, Joan voy a leer antes de que Sayac nos compara también su punto de vista este mensaje que nos toma toda la pantalla pero lo quiero leer en voz alta dice María Vergara tenemos que visibilizar que hacer acciones globales por el medio ambiente sí es posible puedo notar que esto es lo que muestra el quédate en casa ver espacios sin humanos y sus notores cambios psicológicos son súper importantes pero lamentablemente solo ha sido por el propio cuidado de la humanidad no más allá ¿cómo construir una agenda política y social que reconozca los derechos ambientales los de las mujeres de forma primaria y no como de forma secundaria a parte de otras luchas o procesos? Sayac hay algo que quisieras comentar en pues sí a partir del tren de conversación que tenemos hola bueno primero me gustaría como retomar lo que decía Sioban sobre enunciarlo no es hacerlo pero también considero desde la filosofía como las dos todas sabemos las ficciones políticas han funcionado mucho más allá de lo que podemos pensar en el discurso parece que decirlo es hacerlo y de hecho decirlo es hacerlo de alguna manera sin embargo como estas ficciones políticas han conquistado también los afectos y ahí voy a tratar de enlazar con los derechos ambientales y los derechos de los que nos está como preguntando María y tiene que ver con justamente una una producción de metáforas que nos piensan en las cuales esas metáforas cosmetizan también el mundo nuestra relación con el capitalismo o con el neoliberalismo no solamente es de consumo es de afecto o sea nacimos dentro de un sistema que se encargó de afectarnos de tal manera en la cual mucha gente dice que es más fácil y bueno mucha gente no Jameson en los años 90 decía en su libro sobre su teoría postmoderna que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y también lo dice Gijek y lo dice otra gente claro que ellos como digo reiteradamente piensan eso porque no han tenido nunca que cuidar a nadie entonces no es más fácil el fin del mundo que el del capitalismo de hecho el mundo sostiene el capitalismo sin eso no habría posibilidad de capitalismo pero bueno en este sentido a lo que voy con esta cosmetización o con esta afectación es que justamente sentimos una cierta y no lo quiero decir de esta manera pero creo que no encuentro las palabras precisas para decirlo hay una devocionalidad hacia el capitalismo y su estética no sobre la parte mala obviamente tenemos una perspectiva muy muy se ha secularizado lo religioso tenemos una perspectiva muy binaria sobre lo bueno y lo malo que viene de herencia de las religiones del libro y también con una historia colonial en donde el catolicismo en México no solamente es una práctica religiosa sino que es un tema cultural y a veces simbólico del que no podemos abstraernos a pesar de que practiquemos o no practiquemos esta religión entonces es un sistema de afectos de hecho en algún punto y en algunos textos yo hablo de la psicopolítica colonial que tiene que ver con eso con justamente la implantación de cierto afecto a través de lo religioso y que por eso pues fue posible entre otras cosas la colonización de manera efectiva porque nos afecta programaron nuestro espíritu para afectarse y sentirse en relación con esto entonces nuestra relación con el capitalismo y sus estéticas y sus posibilidades es altamente afectiva entonces es como cuando te enamora es como el amor romántico pero a gran escala ¿no? o sea estamos educados para que te guste aquello que te explota que te hace sufrir que te paga mucho menos que te quita los derechos laborales pero que al mismo tiempo te da cosas padrísimas como un iPad y cosas como el Netflix que podemos estar viendo los que tenemos para poder ver el Netflix o Televisa o ¿no? como todos estos sistemas culturales y de entretenimiento que de alguna forma también transmiten toda una agenda neoliberal o una agenda capitalista pero que nos ocultan discretamente las partes incómodas ¿no? si no somos afectados en primera persona y aquí vuelvo a lo que decías Iván sobre lo comunitario y lo individual parece que obviamente con el neoliberalismo el valor primero es el individuo ¿no? un individuo que está cerrado que es solamente para sí que tiene que ver con toda la competencia el businessman por ejemplo o el yuppie ¿no? que se hace a sí mismo que trabaja que esta idea que viene muy del hombre que se gana el pan hasta la cosmetización de los años 80 que es encarnada por Donald Trump o ahora también los emprendedores ¿no? sí y ahora los emprendedores ¿no? entonces esta idea tiene que ver con toda esta relación compleja de lo simbólico y de lo que se queda fuera del discurso pero que sin embargo sigue actuando sobre nuestra subjetividad y sigue actuando sobre nuestro deseo y no digo que sea completamente determinista también estoy muy en concordancia con lo que piensa Iván pero que de alguna forma apropia canaliza o sí llena de sentido y contenido algunos espacios algunas estructuras mentales que ya estaban puestas ahí que se han ido reproduciendo y que se han ido llenando de estos contenidos que se van cosmetizando por eso a mí me parece muy importante que pensemos que si queremos una revolución no va a ser ni buena ni bonita ni veloz y que además no vamos a tener acceso a todo lo que queremos o sea acá la cuestión es esa que queremos queremos ser buenos y queremos lo bueno y lo malo y todo junto y además con una florecita y un café de un mochachino de Starbucks y yo no creo que las revoluciones tengan que ser horrorosas pero también pienso que nuestro sentido de horror y nuestro sentido de si de horror y de fealdad está muy basado en una perspectiva súper colonial y una perspectiva súper capitalista donde justamente todo lo que no es embellecido o beautificado causa rechazo esto hay hay muchas muchos textos podríamos hablar de por qué nos gusta lo bello es así como una disposición hacia lo bello y hacia tal pero como se han apropiado justamente todos los valores de lo bello lo bueno y lo justo que tampoco me parece que sea lo voy a decir así solamente luego podríamos hacer precisiones para implantarnos una vida de derecha y una vida neoliberal y una vida conservadora y una vida fascista porque al final aunque tú no consideres o no apoyes estos 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 consensos conservadores a través de las prácticas de consumo a través de retuitear a través de un montón de cosas estás alimentando un consenso silencioso que no siempre es es a favor de eso ¿no? pero como las cinco bueno ahora seis de Facebook parece que todos nuestros efectos se reducen a esas seis posibilidades y creo que no creo que para pensar no solamente tiene que ver con conciencia tiene que ver con lograr afectar y tocar a otros para poder para que realmente te importe y para que realmente puedas crear una red interrelacional para poder crear estos derechos ambientales y estos derechos ambientales están relacionados con derechos políticos están con derechos de minorías con derechos sobre la sexualidad y el género o sea porque de repente me parece que está sectorizamos tanto nuestras luchas ¿no? y también la vida no nos da para tanto pero sectorizamos tanto nuestras luchas que creemos que la nuestra es la primera y que las demás siguen más bien es rizomático más bien es es más bien un devenir que se va conectando ¿no? yo creo que yo no no tengo una respuesta precisa pero sí me parece que también desafectarnos de eso desenamorarnos de las formas destructivas de relación con la producción podría ayudar mucho a que pudiéramos imaginar otras posibilidades lo dejaría ahí claro en algún punto yo leí por ahí sí hay que salir de esto y ser mejores ¿no? y yo así luego pensé no se trata como de ser mejores desde este punto de vista del discurso de superación personal ¿no? porque esto significa que tienen que caer estructuras que han sostenido la comodidad en la que vivimos ¿no? y que tenemos también que estar dispuestos a perderlas a que se sacudan como decía Silvia Rivera Cusica en Quinoa el capitalismo nos ha hecho que nos comamos esta trampa de la comodidad y nos ha ido despojando y despojando de las capacidades de autogestión y autosostenimiento que ahora no tenemos muchas personas ¿no? y eso va a ser o sea eso va a ser doloroso ¿no? Anaís hace un comentario que se vincula a esta reflexión dice ¿cómo plantear nuevas relaciones por ejemplo con las tecnologías sin correr lo que decía hace un momento el riesgo de romantizarlas ¿no? Romantizarla romantizar la virtualidad y en varios sectores eso está pasando ¿no? Alguien más adelante hace un comentario acerca de los deseos estoy tratando de encontrarlo aquí está Eduardo dice el deseo y su relación con la creación de nuevos horizontes ficcionales el deseo tiene sus resortes en el capitalismo pero el deseo mismo no es capitalista podríamos pensar en el deseo de utopías el deseo de utopías que tenemos como posibilidad decía Eduardo Galeano que las utopías nos sirven para caminar sin idealismo ni romantización Estefania dice si queremos una revolución no va a ser ni buena ni bonita ni veloz te están citando por ahí muchos muchos cuestioncitos que resonan por aquí Mirel nos dice para aprender primero hay que escuchar escuchar y escuchar yo quisiera retomar una de las preguntas iniciales que pensamos para esta conversación Shovan tú has escrito en algunas de tus reflexiones acerca de que existe una ruptura metabólica entre la humanidad y la naturaleza nos puedes contar un poco más a qué nos referimos con esta ruptura metabólica se ha roto se ha transformado hay marcha atrás se puede rehacer todo está en transformación etcétera no sé tú cuentan bueno el concepto no es mío el concepto de ruptura metabólica es justo un concepto ecomarxista y creo que viene a cuenta por la pregunta incluso que hacían de cómo replantear las relaciones con la ciencia y con la tecnología yo hace rato decía medio en broma y medio en serio que tengo momentos reformistas y momentos no reformistas momentos quizás donde creo que necesitamos un cambio mucho más rupturista y justo este es uno de esos lugares porque por ejemplo cuando estamos hablando de problemas ambientales a veces se cree que es posible resolver todos los problemas ambientales que tenemos con puras lógicas de reformar las leyes ambientales de tener leyes ambientales mucho más estrictas y vigiladas o sea que sí se apliquen y esto puede resolver algunas cosas o sea por ejemplo yo en alguna ocasión tenía un debate justo con un economista que me decía por supuesto que es posible tener un capitalismo verde sostenible y yo le decía que no y parte de la razón por la que teníamos este debate es que él estaba pensando las afectaciones ambientales en términos por ejemplo de la contaminación decía con una ley ambiental muy dura que vigile realmente las externalidades ambientales dice tú integras esto en los precios finales y entonces entonces el mercado lo corregirá y problema resuelto de alguna manera las empresas que contaminan decía él simplemente cuando integres las externalidades van a tener que pagar ese tipo de cosas y él en ese sentido estaba pensando que el problema era el problema ambiental es o de extractivismo que se resuelve con leyes internacionales quizás mucho más estrictas o de contaminación y yo le decía va quizás y solo quizás voy a concederte esos dos puntos hay un punto y el punto del extractivismo yo creo que está allá diría que tendrías que reformar el orden colonial y que eso no está tan fácil pero incluso si le concediéramos esos dos puntos el tema de la ruptura metabólica es un tema que se acuñó para señalar cómo el número de recursos que en un momento dado se consumen excede la capacidad de la naturaleza para volver a generarlos por eso estamos usando energías fósiles todo el tiempo porque no tenemos un suficiente insumo energético para producir todo lo que producimos por eso es que todo el tiempo estamos extrayendo constantemente por ejemplo recursos como los metales recursos como los combustibles fósiles y el efecto que esto tiene es que hay un desequilibrio metabólico porque necesitamos más insumos de los que los ciclos naturales nos estarían proporcionando y generamos también más desperdicios y no sólo desperdicios en el sentido de la basura sino también desequilibrios energéticos desequilibrios termodinámicos y esto no es una idea nueva la termoeconomía de hecho tiene 70 80 años de haberse acuñado como una subdisciplina y entonces el problema que tiene el desequilibrio termodinámico esta ruptura metabólica es que la humanidad todo el tiempo gasta más de lo que produce el mundo y en ese sentido está devastando todo el tiempo los servicios ambientales los recursos naturales y está generando un montón de desechos que el planeta no puede procesar esto es probablemente el gran problema ambiental y con eso no quiero desestimar el problema del extractivismo de la violencia lenta el problema de la contaminación el problema es que esta ruptura metabólica no la vamos a corregir hasta que no abandonemos los modos de producción capitalista y eso es algo que desafortunadamente ahí es donde fracasan las políticas reformistas ahí es donde fracasan las economías ambientales ahí es donde fracasan las corrientes socialdemócratas y ahí es donde tenemos que replantear un nuevo tipo de relación justo entre ciencia y tecnología que no esté basada en generar constantemente eso y las tecnologías por ejemplo de lo virtual desafortunadamente alimentan eso porque consumen muchísima energía consumen muchísimos metales muy específicos requieren redes de movilidad internacional con un impacto ambiental muy alto ahora yo tengo un exalumno por ahí que me decía lo que tenemos que hacer es re-ruralizar a la población humana yo le decía ten cuidado porque si bien tenemos que romper las prácticas productivas que tenemos ahora tampoco estribía saber exactamente cómo hacer eso le decía yo no podemos regresar a un mundo rural siendo 9000 millones de seres humanos porque vamos a producir una hambruna y además no podemos hacer eso le digo porque creo que estamos haciendo una visión capacitista le digo que no se nos olvide que la ciencia y la tecnología no solamente crean espacios de ocio como Netflix o las computadoras o la televisión le digo también los hospitales también las tecnologías de movilidad urbana le digo claro si tú eres un chico de 28 años que está en perfecto estado físico y no tiene ningún problema quizás te parece posible vivir en un Walden 2 con tu cabañita donde tienes tu granja pero no podemos imaginar una utopía ecológica que sea una distopía para un montón de subjetividades y cuerpos que van a ser que se van a morir para decirlo tal cual es entonces el reto de imaginar nuevas relaciones de ciencia y tecnología en efecto implica romper con la idea de este sistema productivo que genera la ruptura metabólica y empezar a pensar en relaciones de ciencia y tecnología que generen un menor impacto pero teniendo en cuenta que esa sociedad que imaginemos tiene que ser una sociedad donde puedan habitar todos los tipos de cuerpos porque si no una de las cosas que pasa y por ejemplo ahí Eduardo justo hablaba de este tema del deseo cuando se habla por ejemplo de esta parte de la ecología queer que dice el futuro no puede ser un futuro para las parejas blancas heterosexuales pues justo una de las cosas que se teme es que el movimiento ambiental cree un futuro utópico donde hay cuerpos que no van a tener lugar entonces ese es un reto de cómo imaginar eso desde luego no tengo una respuesta pero lo que sí le diría yo a los activistas medioambientales es no podemos abandonar a ningún tipo de ser humano en el proyecto de pensar otro tipo de relaciones productivas y no es trivial entonces este concepto simplemente para redondear el concepto de ruptura metabólica quizás es el concepto más central de hecho se vincula con el de violencia lenta porque precisamente lo que genera los desequilibrios sistémicos es la ruptura la ruptura termodinámica que es la que hace que empecemos a ver esta degradación genera violencia lenta y bueno resolverlo no está fácil simplemente decir porque por ahí alguien decía bueno esto es mucha teoría cómo se va a traducir esto en una praxis a ver yo sé que mucha gente y yo por ejemplo en algún momento teníamos un seminario de filosofía ambiental y les decía me preocupa que la gente que hace filosofía ambiental sea como la orquesta del Titanic que te está diciendo cosas bonitas mientras son del barco me aterra que la filosofía ambiental sea eso espero que que no esté yo siendo la orquesta del Titanic la apuesta es que de alguna manera estemos tratando de interpelar a los activismos ambientales pero también a los políticos que tienen agendas ambientales para que tengan muy bien claro que no basta en el caso ambiental con políticas reformistas y eso no quiere decir que no tengamos que tener mejores leyes sino que tenemos que tener un horizonte distinto que todavía se nos escapa pero que en ese horizonte no podemos crear una distopía y quizás esto es una contribución muy menor pero bueno pues no yo quisiera aprovechar para poner un comentario que nos hace resistencia a Diaspórica que justo nos habla ¿no? o sea nos confronta con qué estamos haciendo más allá de pensar ¿no? este lugar ella nos comenta netamente académico y blanco y que no somos quienes estamos ahí en las calles en los supermercados en el transporte a nosotras se nos permiten ciertas condiciones para estar sentadas aquí discutiendo esto desde un lugar de poder racial y epistémico ¿no? definitivamente hay mucho que hacernos en el terreno de la reflexión sino de la acción del reconocimiento del privilegio y desafiarnos a nosotras mismas es muy muy importante Shea por ejemplo también nos dice por acá que una clave para ella sería también fomentar por ejemplo el trueque en lo económico ¿no? que el consumo y el desarrollo local de los cultivos y trueques podrían ser ser una opción traer estabilidad y por acá San Real ay puse otro comentario San aquí está y si estamos en un error si pensamos que el antropocentrismo nos ha guiado a ordenar el mundo porque somos perfectibles siempre ¿no? esto que ha demostrado justo ahora que un bicho rompió nuestro pseudo orden económico y político y el último comentario que quiero poner ahora antes de darle la palabra a Sayac es sanarnos a nosotros mismos nosotres como sociedad significar e inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de identidad o frontera y cita Paul Preciado ¿no? con las que hasta ahora hemos producido soberanía Sayac hola bueno son tantas ¿no? me quedo así como con muchas posibilidades de respuesta evidentemente todas son posibilidades que solo están tratando como de abonar a la discusión pero no son respuestas cerradas porque eso sería imposible como ya había mencionado Sioban es complejo es muy amplio la manera en que tenemos que repensar los sistemas y también es esto a veces muy temático para nuestro pensamiento que es muy esquemático y muy binario no me refiero no solo al nuestro sino que pensamiento con el que hemos sido de alguna manera educados es muy binario y muy esquemático tiempo espacio y luego y poco más ¿no? y entonces pensar la complejidad desde un lugar que pueda ser una transformación real y que además no deje nadie fuera o por lo menos evite dejar a mucha gente fuera como decía Sioban que la utopía no se convierta en una distopía para los demás porque eso es lo que nos ha mostrado muchas veces los sistemas funcionan muy bien de estar por ejemplo en el primer mundo no son replicables en este y porque regularmente se piensa voy a poner un ejemplo absurdo ¿no? pero bueno real y absurdo porque regularmente se nos exige en México voy a poner este ejemplo de es que porque en México la educación puede ser como la educación en Suecia o en Noruega y dices bueno vamos a hacerlo muy claro cuántos millones de personas son en estos países bueno uno de estos son cuatro millones que sería un barrio de la Ciudad de México ¿no? o dos Tijuana claro si solamente en México ponemos dos un barrio o dos de la Ciudad de México o dos ciudades pequeñas y seríamos toda la población de este país por supuesto que con los recursos que tenemos materiales y de todo tipo seríamos como esos países pero la cuestión es esta como que no se habla mucho de la letra chic de cuando se propone la utopía y cómo se va a hacer para lograrlo y cómo justamente el feminismo el feminismo interseccional y en este caso lo que yo considero transfeminismo que también integra la parte interseccional y por supuesto el feminismo trans tendríamos que estar como pensando en gradaciones y también en procesos muy aplicados in situ y desde las comunidades mismas que se van a trabajar por supuesto que se puedan ser replicados de otra manera pero la cuestión es no venir a decir a nadie cómo tiene que hacerlo sino organizarnos para saber qué es lo que funciona en ciertas en ciertas este collonturas a lo que voy con esto es que de repente cuando uno sugiere cuestiones y esto me lo digo yo lo digo en general que son utilizadas de manera que tienden a universalizarse hacen que justamente no funcionan ni reproduzcan desigualdades porque el contexto en el que se propone algo tiene que tiene que funcionar en ese contexto creo que es de lo que hemos adolecido mucho desde la ciencia y desde la filosofía de la ciencia no solamente sino desde la producción de conocimiento en general que tenemos una cabeza alienada hacia Europa y el eurocentrismo y las dramáticas de reproducción del proyecto del humanismo digamos entre comillas cuando en realidad muchas de las poblaciones que habitan estos lugares en los que nosotros habitamos no serían catalogadas ni como humanas ni como posibles ni como salvables dentro de esas epistemologías que no declaran parte justamente del colonialismo y justamente del extractivismo que hacen posible que esas epistemologías acompañen otros proyectos que no son que no son tan agradables como justamente el proyecto de bienestar o el proyecto humanista entonces a lo que voy con todo esto es volver a lo que tú decías cuando preguntabas sobre la clase criminal que a mí me parece muy importante que parece y creo que lo voy a tratar de relacionar con muchas de las cosas que dijeron o que preguntaron o que comentaron tiene que ver pues en primera instancia que yo lo proponía como los señores del narco y obviamente los endriagos que están tanto de crear su clase social su narco burguesía en pos de exorcizar la violencia y la porofobia y un montón de cuestiones que recaen sobre estas poblaciones subalternizadas no solamente ellos pero la clase criminal también es toda esta clase que no se responsabiliza de todos los crímenes que se han cometido ahí en esa clase criminal estarían los políticos bueno los criminales de cuello blanco desde Enrique Peña Nieto con sus con sus crímenes de lesa humanidad y que está bueno que se habla de si va a ser juzgado no sé que ya fue juzgado por lo de Ateco pero que al final el estado de todas maneras no le ha hecho nada o estarían los criminales de empresarios que están mandando que siguen que tienen abiertas las manchilas en Tijuana y que por supuesto eso ha hecho que la gente se siga infectando de COVID en Ciudad Juárez en Tijuana y en otros lugares que no que se cierren y que se han vuelto a durar en este momento y al mismo tiempo que están abiertas las manchilas llega el médico sincronera como un paliativo para este tipo de cuestiones donde por un lado queremos frenar la pandemia pero hay gente que tendrá que morir porque no podemos detener este sistema o sea me parece importante ver estas contradicciones para poder pensar para poder desromantizar y también ver cuáles son los alcances que tenemos a través de nuestros movimientos dame un segundo porque es que mi perra está aquí conmigo en Tijuana hola bueno no es mi perra yo soy su humano ¿dónde estás? ahí está hola y la acaban de esterilizar y entonces está ahí como no puede saltar mucho ni una de esas cosas entonces bueno estoy yéndome como por muchos lados pero quiero dejar un punto que también no se nos ocurre que criminales internacionales bueno todos se juntan en el banco en el FMI ¿no? o sea los criminales internacionales tienen como por lo menos tres características grandes cantidades de dinero o sea un capital importante se suscriben un sistema casi siempre cis heterosexual binario y necropatriarcal o sea por unción o por ejecución y por supuesto están a favor de valores que tienen que ver con una refundación de un sistema bastante conservador que vendría a ser como la continuación de este sistema colonial extractivista y esto lo dejo más o menos ahí porque también dentro de estos criminales internacionales o de la clase criminal internacional podrían estar incluso los grandes empresarios de las economías del Big Data por ejemplo Facebook a través justamente de su colaboración Cambridge Analytica ha podido que a través del fake news y de una serie de bombardeos de noticias falsas y de instauración de ideologías perversas y bastante reaccionarias ha logrado conflictos importantes y de masacres y genocidios como en Nimar o lo que ha estado pasando en Estados Unidos o sea me refiero a que la clase criminal internacional se ha robustecido y podríamos pensarla también como una no me interesa criminalizar pero sí pensar en un sistema que tiene estas categorizaciones para poder tomar responsabilidad de las acciones esta categoría podría ser también una forma de pensar en cómo vamos a hacer que haya responsabilidad sobre estos actos y sin romantizar justamente muchas de los de las cosas lindas que nos ofrece el capitalismo y bueno y hasta ahí lo dejaría por ahora bien hemos tenido una gran conversación a lo largo de esta hora estamos ya acercándonos al momento final las personas que están siguiéndonos muchas gracias han estado alrededor de 200 personas escuchándonos en este tiempo voy a leer este comentario de Nur Ur para dirigirnos hacia la pregunta final que quiero hacerle no creo que haya respuestas fijas ni estables ni globales es precisamente el ir haciendo el ir revisando las necesidades situadas como menciona Sayak por su parte San nos dice es imposible no generar desigualdades ¿no? díganme su opinión yo quisiera decir que bueno definitivamente empezar desde el pensamiento y también desde el actuar creo que a veces por ejemplo como decir también este día del mercado nos ha despojado de la conciencia de que somos nosotras las personas y miles de decisiones que están moldeando pues estas realidades macroeconómicas también que tanto hemos dejado de creer en el boicot en que dejar de consumir es como un planteamiento que puede parar sistemas ¿no? el 9 de marzo con todas sus asegúnes ¿no? con incluso con esa fagotización que tuvieron los grandes bancos y grandes empresas del 9M pero plantear parar la economía con parar de consumir con parar de trabajar es también como un planteamiento que puede llevarnos a recuperar la pues la agencia que tenemos yo desde luchadoras también estamos pensando en cómo situarnos desde el pensamiento pero empezar a platicar de la acción y entonces hacia allá quiero llevar mi última pregunta y también decirle a la audiencia que la tercera semana de esta serie de conversaciones justo queremos irnos acercando hacia algunas apuestas de también actuación por ejemplo vamos a hablar del decrecimiento por supuesto que es un planteamiento interesante que también despierta críticas ojalá podamos hablar del buen vivir de este planteamiento de los pueblos andinos ancestralmente ¿no? mencionaban ustedes al ejército zapatista en fin alimentarnos también de estas estrategias de resistencia que han estado ahí desde siempre plantándole cara al capitalismo desde ya para ustedes en este momento en que necesitamos pensar y accionar otro mundo posible frente a esta crisis sistémica ¿cuáles son esas inspiraciones referencias actuares puntos de fuga que nos dejarían aquí en esta conversación a quienes estamos siguiendo para visitar leer acercarnos y que nos coloquen un pasito más allá de esto que puede ser como un potencial camino de transformación desde todas las individualidades y colectividades bueno yo antes de contestarte eso quería mencionar por allí alguien nos insistió en la pregunta ¿qué hacen ustedes desde su privilegio? yo probablemente diría que mucho menos de lo que quizás deberíamos bueno no sé la opinión de las demás pero yo reconozco por ejemplo que en efecto estamos en una situación de privilegio e intento que a través de mi trabajo y otro tipo de acciones esto se resuelva pero me queda claro que las cosas no se resuelven con un acto voluntario entonces tomo el comentario lo tomo muy en serio la pregunta comentario observación es una pregunta que me hago todos los días yo decía hace rato bueno pues yo no tengo quizás un sistema filosófico organizado tengo retazos de opiniones que a veces quizás no se compaginan unas con otras y desde allí opero y también desde allí me equivoco desde allí intento actuar haciendo alguna diferencia y para ahora sí ir a tu pregunta a mí una cosa que me resulta muy productiva en situaciones como esta es tratar de escuchar voces que están a veces en pugna y en pugna por cosas muy 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 fuertes muy importantes en diferencias muy profundas y aprender algo de ambas posturas por supuesto sin que ninguna de las dos se deshumanice yo creo que para mí ese sí sería un límite me preocupa cuando en un en un desencuentro político empezamos a deshumanizar a la otra persona y empezamos a tratarla como alguien cuya dignidad no importa más allá de si esa persona la consideramos parte de nuestro grupo parte de nuestro movimiento filosófico o teórico parte del sujeto político de nuestro movimiento más allá de si pertenece o no creo que creo que una cosa que yo no haría sería deshumanizar o que intento no hacer sería deshumanizar a alguien pero para no perderme con esto que es una observación quizás sobre la ética de una discusión política a mí por ejemplo una de las cosas que me hacen pensar mucho es si debemos o no debemos deconstruir la frontera entre lo humano y lo no humano por ahí una de las preguntas que nos enviabas justo iba por allí o sea sobre qué hacemos por ejemplo si los transfeminismos y creo que Zaya que es un gran ejemplo de esto les interesa también la cuestión de la frontera no solo la frontera del género sino la frontera lo fronterizo qué hacemos con esa frontera el ser humano y yo ahí me he encontrado por ejemplo que hay una pugna muy importante entre ciertos feminismos asociados a Donna Haraway por ejemplo feminismo cyborg y por ejemplo ecosocialismos críticos que tienen una pugna justo sobre si eso no es conveniente de construir la frontera de lo humano Haraway ya lo sabemos y por eso me encantó que estuviera Zaya con su perrito porque de alguna manera habla de estas especies compañeras y justo una de las cosas que nos dice es que estas fronteras del humano con lo no humano con lo artificial y con lo enfermo se han usado todo el tiempo como estrategias para deshumanizar a algunas personas y que en ese sentido una verdadera aproximación ética tiene que darse cuenta de que más allá de esas fronteras también tiene que haber una acción ética y con eso no se refiere a que le des un estatus moral al mouse sino reconocer que las especies no humanas pueden ser especies compañeras incluso el virus mismo puede ser una especie compañera en el entendido por supuesto de que el cohabitar con otros no siempre es una utopía de placer y felicidad que la frontera entre lo humano y lo inhumano por enfermedad también deshumaniza entonces a mí harawei siempre me resulta una inspiración muy interesante de cómo una ética que quiere poner en el centro de la dignidad humana tiene que estar atenta sin embargo a cómo ese borde se usa para deshumanizar a ciertas personas arrojándolas al espacio por ejemplo de lo artifactual como nos pasa a las personas trans que somos reducidas a una especie de artefacto grotesco y si bien esa parte de harawei me gusta por ejemplo hay una escuela de ecosocialistas críticos que dicen pues está usted muy bien pero la responsabilidad de los problemas planetarios tiene una frontera muy clara y son las agencias realizadas por ciertas configuraciones civilizatorias humanas no es culpa de los perros no es culpa de los gatos no es culpa de las gallinas entonces son posiciones en pugna por ejemplo acerca de cómo opera una frontera en este caso la frontera de lo humano y hay gente que con muy buenas razones te dice esa frontera se ha usado para deshumanizar hay que estar atentos atentas a eso y gente que también te dice y sin embargo desmontarla nos puede hacer inviable la adjudicación de responsabilidades porque no es culpa del petróleo que se derrama en el Golfo de México el que hay una devastación ambiental no es culpa del barco roto es culpa de la negligencia de alguien o de una empresa entonces yo lo que te diría es que quizás una de las cosas que me sirven es este pensamiento en retazos medio raro medio contradictorio donde a veces no hace sentido y a veces es una posición inestable pero te ayuda a ver distintos puntos de vista gracias chauvin dice justo iris monroy gracias por complejizar la realidad toca tejer realidades micro comunitarias y de autocrítica para no volver a la normalidad sayac pues yo voy a retomar también el comentario porque no quiero que parezca que no lo hemos retomado ¿qué hago? bueno hacer hago varias cosas pero no sé si son también es autoexigencia de que vas que es suficiente ¿no? y ¿qué hacemos para no reproducir por ejemplo el racismo para no reproducir o para cuidar el racismo el extractivismo sobre ciertas comunidades en este caso yo creo que yo no solamente pienso sino que me duelo mucho y yo sé que esto puede no resultarle productivo a nadie y puede no importarle a nadie pero me duele mucho por ejemplo la desmemoria que tenemos con relación a nuestro a nuestro cuadrado colonial afro y nuestro presente afromexicano por ejemplo que no están en el mapa no están pugnando por ser reconocidos están y bueno la historia de la esclavitud negra en nuestro país y en otros lugares es algo que a mí me puede mucho no es algo que trabaje de manera sistemática o sea yo creo que trabajo más desde mi desde mi afectación desde mi sentir y no es por culpa histórica ¿no? también tengo una relación con esta con ello una de mis abuelas es afro y cuando mexicana y cuando ella me decían es que no hay negros en México yo decía bueno pero es que mucha de la familia mía es negra o sea no quieran decir negros que le digan que son morenitos que le digan que no sé qué eso es problema de su racismo no del color de estas personas entonces en este caso que podría parecer que yo estoy muy lejos de esta de esta ecología de pensamiento de este sentido y de estas cuestiones en este caso es más bien desde el afecto y más bien desde entender cómo se ha ido borrando como construyendo retazos en un lugar en el cual está completamente borrado incluso y yo sé que también es eso no sé si esto es hacer algo pero yo sé que como que mi deuda con eso también es como lo trato de mencionar no como una de las muletillas que se suman a la a la discusión de de vulnerable o de lo o de lo o de lo racializado que son como de repente muletillas o desde la interseccionalidad no son solo muletillas sino también hay un afecto un afecto directo una simpatía y también escucho trato de escuchar mucho trato de no de entender sino de saber que la rabia es algo que la que está muy metido y que construye también estas narrativas porque considero que bueno por supuesto yo con los privilegios que tengo y con la vida que tengo estoy bastante rabiosa me imagino personas históricamente bastante más vulnerabilizadas y además como deshumanizadas y todo y explotadas me imagino que no sé la verdad es que lo que no me entiendo lo que no entiendo es como estas personas no se han organizado para hacer que esto se transforme de una manera terrible y que donde nosotros por supuesto no saldremos nada bien parados porque han sido tanto los pueblos originarios como los pueblos afro de nuestro continente han sido quienes han llevado y han sostenido con su sangre la mayor parte de las cosas en las que disfrutamos entonces no sé eso es lo que yo digo me gustaría que la justicia no solamente fuera epistemológica y no fuera solamente justicia punitiva en contra de los de quienes hacen esto sino más bien establecer un diálogo real con estas personas y escucharles y preguntarles que cómo podemos hacer algo con ellos ellos no decir yo hago esto porque realmente a veces siento que estamos cuando tratamos de acompañar otras luchas y no estamos en relación directa con estas personas si no estamos escuchando simplemente hay como una buena voluntad pero la transformación no solo es desde el voluntarismo sino también desde la puesta del cuerpo común y sobre todo como también decía Giovanna la convivencia a veces no va a ser placentera sino displacentera y choqueante como esta misma pregunta que ella nos hace y que a mí me remese porque siento que no es suficiente que no estoy haciendo suficiente quizá por estas comunidades y que además va a ser mejor un poco más pero simplemente no me quiero no quiero ser omisa respecto a esta a esta pregunta que me parece fundamental y además efectivamente a mí me atravesa muchísimo Muchísimas gracias a las dos por este tiempo de reflexión conjunta como les contamos al inicio de la transmisión este es parte de un ciclo de reflexiones que estamos teniendo desde luchadoras en este espacio y la próxima semana justamente esperamos esperamos tener un conversatorio con Yasmaya Aguilá ella ya nos ha confirmado su participación ella es Mije de Ayutla donde también les atraviesa una lucha por el agua y también estamos haciéndole posible por contar con alguna compañera desde la reflexión de las afrodescendencias para que todas nuestras voces estén justo participando en esta reflexión porque el reto es colectivo en múltiples niveles muchísimas gracias otra vez por seguir aquí primero decir reconocer en qué medida esta crisis de coronavirus a la humanidad entera nos atraviesa en múltiples niveles poner nuestra cabeza a pensar nuestro sentir sintonizado también a palpar lo que nos cruza es ha sido un reto muy grande para todas las personas desde todos los espacios que quedarnos en casa quienes podemos no sea un impedimento para pensar para desmovilizarnos para callar y que estas reflexiones se puedan traducir progresivamente también en el actuar colectivo decidido hacia donde queramos y pensemos que es necesario llevar el mundo en este instante muchas gracias por todas las comparticiones las provocaciones las alianzas los desafíos y los retos nos vemos aquí a lo largo de la semana para seguir en este ciclo de reflexiones gracias Sayak gracias Shobam y estamos en contacto una cosa solo antes de terminar la frase de la revolución no es ni rápida ni bonita ni veloz es una frase de Pat Parker que es una feminista afroamericana de los años 80 porque quiero que se sepa de quien es porque no me lo quiero apropiar y porque además también las feministas afro han sido una gran influencia en mi pensamiento las feministas chicanas por supuesto y otras otras personas pero feministas afro y chicanas han sido quienes me han permitido justamente pensar desde las fronteras y bueno gracias a ustedes por compartir y gracias por ver y por intercambiar y seguimos entonces un abrazo pues abrazos igualmente fue un gusto estar aquí con ustedes en la virtualidad ya nos abracaremos hasta luego nos vemos chicanos chicanos Gracias.